Hermano de Rodrigo Mejía revela triste verdad sobre los últimos días del actor. También su padre perdió la vida junto a Rodrigo. Después de que se diera a conocer la pérdida del actor Rodrigo Mejía, su hermano Salvador Mejía informó que no solo perdió a su hermano, sino también a su padre. Fue ayer cuando se dio a conocer la lamentable partida del actor Rodrigo Mejía a la edad de 45 años. El actor mexicano era recordado por sus participaciones en los melodramas televisivos, tales como El secreto oculto, Mundo de fieras y Cuidado con el ángel. Salvador Mejía, quien es un destacado politólogo y director de una empresa de consultores, informó lo siguiente. Con profunda tristeza les comparto que tanto mi padre Don Salvador Mejía como mi hermano Rodrigo Mejía partieron, inició el comunicado. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia, indicó Salvador al lado de una fotografía de su hermano Rodrigo y su padre Don Salvador Mejía. Según días antes de su pérdida y la de su padre, su madre hizo prometerle al actor que saldría adelante para poder estar bien muy pronto. Mi hermano nos hizo una videollamada desde el hospital, le pasé el teléfono a mi mamá, sonrió y comenzó a decirle a mi hermano que le ponga todo el corazón para salir adelante, comentó el hermano de Rodrigo Mejía en su cuenta de Twitter. Lamentablemente y a pesar de que el actor luchó por su vida, partió 14 días después de esa videollamada que tuvo con su madre. Lamentablemente y a pesar de que el actor luchó por su vida, partió 14 días después de que el actor luchó por su vida, partió 14 días después de que el actor luchó por su vida. Lamentablemente y a pesar de que el actor luchó por su vida, partió 14 días después de que el actor luchó por su vida, partió 14 días después de que el actor luchó por su vida.